Hola, mi nombre es Gledis Castilla Rieta, psicóloga y coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Damos inicio a este periodo de 2021. El equipo de trabajo está conformado por Gledis Castilla Rieta, psicóloga y Olga María Cabrera Cogollos, promotora en salud y hago parte del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas PIC. En este 2021 estaremos en sus comunidades desarrollando este programa. Hablemos un poco de lo que es el PIC. El PIC es un plan de beneficios a través de intervenciones desarrolladas por el Programa de Promoción en Salud y Gestiones de Riesgo. Estas se encuentran enmarcadas en las estrategias definidas por el Plan Territorial de la Salud, PTS. Busca impactar positivamente a los determinantes sociales y de la salud y lograr los objetivos establecidos por el PTS, Plan Territorial de la Salud. Estas dimensiones serán desarrolladas por profesionales especializados en el tema. Las dimensiones que se van a desarrollar son las siguientes. Salud ambiental, convivencia social y salud mental, sensualidad, derechos sensuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, gestión diferencial de poblaciones vulnerables. Porque con el PIC estamos de tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!